¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Hoy estamos con Matías Caruso. Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bien. Gracias por tomarte un rato y hablar conmigo. Bueno, la verdad que para empezar vamos a lo más actual. ¿Qué te quedó o qué te dejó el paso como coordinador de fútbol en un club tan importante como San Lorenzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. A ver, fue el primer trabajo que tuve realizando gestión, bueno, posjugador. En ese sentido la verdad que tuve contento, bien. Sabiendo de que bueno, era un momento difícil. A mí me gusta hablar pura y exclusivamente de lo deportivo porque es a lo que me aboqué. Porque después uno puede abordar no diferentes temas políticos, económicos y demás, pero no era lo que me incumbía a mí. Y en ese momento, bueno, nada. Tratamos de hacer un trabajo a corto plazo debido a que había elecciones próximas y lo importante era el día a día y poder sacar adelante mediante resultados y con un grupo de jugadores y un nuevo cuerpo técnico lo más rápido posible. Una situación difícil que apremiaba y que sinceramente uno necesitaba sacarlo adelante. Así que en ese sentido, muy contento. ¿Te generó mucho estrés estar ahí? ¿Era un día a día bastante mediático? Sí, te genera... A ver, todo trabajo en la vida te genera estrés. Yo digo que hay cosas y cosas y después depende de cómo lo toma cada uno. En ese sentido, en un principio, fue muy difícil, fue muy difícil porque uno tiene que entrar en la vorágine y en el día a día del fútbol, de los clubes, desde otro lugar, ¿no? Desde el lado de abocarte a entrenar y estar bien para el domingo, sino que empezar a entender un poquito todo lo que es la gestión, cómo el armado de un plantel, el análisis de la plantilla de jugadores, qué presupuesto contás para poder ir a buscar, las reuniones con un nuevo entrenador, la contratación de ese nuevo entrenador y tratar de que durara más de 9, 10, 11 partidos que eran los últimos 6, 7 entrenadores que pasábamos a Lorenzo, el promedio era ese. Entonces, todo llevaba su tiempo muy demandante y después yo creo que en la medida que uno se va acomodando, lo vas tomando de manera diferente. Siempre sabiendo, como somos nosotros en el fútbol argentino, de que dependes mucho del resultado y hay muchas cosas que quizás uno puede ir haciendo en el día a día que a la gente no le llena, no le sirve, pero que internamente suman y mucho. Pero bueno, nada, lo importante fue el resultado y por lo que se hizo en esos casi dos años que estuve, la verdad que me quedé muy satisfecho y por eso hoy, bueno, San Lorenzo se pudo, desde lo deportivo, acomodar, jugar de nuevo Sudamericana, jugar de nuevo Libertadores, hubo revalorización del plantel en un momento de San Lorenzo donde se revalorizaron individualmente todos los jugadores. Entonces, en ese sentido, la verdad que contento. ¿Cómo fue esa semana en la que te plantaste y no querías que se vaya a Gatoni? Lo que pasa es que es difícil, para el exjugador es muy difícil eso, meterse de lleno e intentar no convencer, porque cada uno tiene su visión del fútbol y al margen de que me tocó estar desde adentro y uno puede tomarlo desde otro lugar y abordar desde otro lugar esa situación, a mí me generó mucha bronca el manejo de su representación. Entonces, si vos tenés reuniones, si una vez, dos veces, tres veces y las cosas no terminan de quedar claras y cuando entendés que las cosas quedan claras te terminan jugando por atrás, digo, bueno, esto ya no pasa por ser una negociación, no pasa por cuestión de decir, bueno, no tenemos nada firmado, pero vamos a respetar esto y la verdad que llegó un momento en el cual todo lo que se pidió, se le otorgó y tampoco firmó. Entonces, en ese sentido, a uno le genera malestar, pues ya pasa por una cuestión de ser humano, de persona. Y manifesté mi malestar, como me parece que tiene que ser y defendiendo a la institución en la cual yo estaba trabajando. Vos dijiste una vez, no hace mucho, que los clubes son rehenes de los representantes. ¿Están así, es? ¿Están así? En cierta parte, sí. No todos los representantes. Uno cuando habla de los representantes no puede hablar y generalizar y decir que absolutamente todos son iguales. Yo creo que hay representantes y representantes como todo ámbito de la vida. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente eficiente, hay gente que no cumple, hay gente oportunista, hay de todo. Y en ese sentido, bueno, yo entiendo de que el representante maneja los intereses de sus jugadores y uno cuando está dentro de una institución trata de defender el interés institucional e incluso deportivo, ¿no? Patrimonial y deportivo del club. Pero bueno, con el paso del tiempo se ha vuelto mucho más difícil tratar de negociar y creo que hoy los representantes tienen muchas más herramientas como para poder compararse. Sí, poder dejar de lado lo que es o sentarse desde un lugar racional y decir, bueno, me parece que está bien, vamos a firmar, pon esto, con lo otro, dame aquello, no te doy esto. Y creo que esas herramientas son bien utilizadas por ellos y para sus representantes. ¿Tenías tanto con Lombilla que es un representante bastante cuestionado por el hincha San Lorenzo y el socio? Yo, a ver, cuando hablas de Lombilla, Lombilla son varios. Por ejemplo, está Patricio y está Marcelo y después está el hijo de Marcelo que también se llama Marcelo, es medio un lío. Cada uno trabaja por su cuenta, no sé, es un tema familiar, creo que no tienen relación o si la tienen no es buena, pero tienen diferentes jugadores, representan diferentes jugadores. Y en ese sentido, a mí me pasó de tratar de tener muy buena relación con Patricio y, bueno, terminar muy mal con Marcelo por el tema anatónico. Fue incómodo en época de elecciones escuchar a un Ortigoz, a un amigo de la infancia que ataque como estrategia para ver si agarrar a votos. La verdad que fue raro, fue raro porque no... Te lo dice alguien que es alguien que tuvieron casi toda la vida. Sí, nosotros nos conocemos desde los nueve años, siempre, bueno, hemos compartido no solo argentinos, sino salonenses central y muchos años de infantiles y juveniles en argentinos. Hicimos toda la vida. Yo creo que él, bueno, decidió meterse en la política. La política a veces te lleva por caminos difíciles y fue una decisión de él. Yo públicamente no dije ni voy a decir nada y todo lo que tenía que hablar lo hablé con él. Nos encerramos en un vestuario, nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir, le di media vuelta y me llevo a mi casa. Entonces, en ese sentido, yo no soy una... Mira, yo hoy tendría una gran posibilidad que es sentarme en cualquier programa a contar y decir todas las cosas malas o situaciones que han pasado desde diciembre hasta ahora en San Lorenzo. Y no lo hago porque yo no soy así. Y la verdad que en su momento escucharlo a él hablar de que la gestión no era buena y que se terminaba el Club de Amigos y que una cosa me hizo mucho... Me generó no malestar sino un dolor porque digo... La verdad que no terminaba de entender. Yo digo, bueno, será así, optó por por esto, es su carta, es su ficha, está todo bien. y después cuando pasa el tiempo y vos empezás a ver que decís, bueno, la gestión no es buena pero renuevan al entrenador, la gestión no es buena pero trajeron de vuelta a Bombergaard, quisieron traer de vuelta a Galilellías, entonces digo... Se contraís. Raro, raro, la gestión es buena pero renovemos a Barairo, yo digo... ¿Qué fue lo que pasó? Pero bueno, y aparte, nada, nadie resiste al archivo, nadie, nadie. resumir todo en que la gestión no es buena y San Lorenzo clasificó a Sudamericana el primer año y clasificó a Libertadores el segundo, digo, bueno, entonces, ¿qué será ser buena la gestión? Pero bueno, nada, yo hoy podría recoger el guante y sentarme a hablar de todo este momento del club y no lo hago, no lo hago primero porque yo no soy así y segundo porque está ahí un club en el medio y que yo respeto y que no lo merece. Vos como jugador ¿te imaginabas que era tan movido este tipo de cargos estar al mando de una decisión tuya que bueno, puede recaer como buena o mala después con las famosas si la pelota entra o no entra? Sí, yo... ¿Ya te gustaba eso? No, no, a ver, a mí no me gusta la política. Vamos a partir de esa base. No me gusta la política, la veo sucia, la veo desleal y siento que la política de Estado, la política nacional está instalada hace mucho tiempo en los clubes y que no genera nada bueno y si lo genera la verdad debe ser muy poco porque uno no lo nota. Entonces, en ese sentido a mí no me gusta, no me gusta para nada la política. respeto a los políticos de que hay muchos políticos de bien, o sea, no te digo, no metamos a todos en la misma bolsa porque yo conozco gente y gente que es laburadora y que quiere lo mejor y una cosa y la otra y después tener todo lo otro. Pero bueno, después, el día a día de los clubes, yo sé que es difícil, yo sé que es 24 por 7 estando en el lugar o yéndote para un lado o reunión en el otro o hotel o tomar decisiones y quién viene el entrenador, quién sí hay que sacarlo, el armado del plantel, bueno, es un tema y a nosotros, por lo menos a mí, hablo por mí, lo que me genera, lo que es difícil de manejar y a veces la gente no lo entiende es el tema de que vos dejaste de ser jugador de fútbol y el teléfono no suena más. Mamá, papá, tu señora, a tus hijos, amigos y baja la espuma y de golpe y porrazo te toca algo, asumir en un rol o un laburo importante y de golpe tenés como la obligación de atender a todo el mundo. ¿Muchos representantes? No, representantes, notas con periodistas y llamados de afuera y clubes y una cosa y la otra y te doy esto y dame lo otro y fíjate porque nosotros ya habíamos hablado en San Lorenzo en un momento en el cual abrías un cajón y tenías un problema entonces que ya venía ese problema de antes entonces nada uno entendía de que el traje diario era difícil y aparte abordar con temas donde yo era las once y media o doce de la noche estaba con el teléfono en la cama y mi mujer me decía andate abajo andá a la hora abajo o sea son las doce de la noche o cortá pero lo estaba disfrutando igualmente sí sí pero es empezar o sea es como abordar algo nuevo que uno cree que puede ser de una manera y que te tenés que preparar para eso pero después el día a día por lo menos acá en los clubes de Argentina es como te tenés que encargar de la contratación de un jugador de renovar otro de mandar a préstamo otro y de golpe te vienen y te dicen bueno no hay jabón en las duchas y yo que tengo que ver o sea y los clubes argentinos estoy poniendo un ejemplo no es que a mí me pasó puntual pero hablando con diferentes managers y una cosa y charlas que uno va teniendo y dice no vos sabés que a mí me pasó esto bueno a mí también y claro y cómo resolviste esto entonces hoy en día yo creo que hay un grupo de jugadores de ex jugadores perdón que se retiró en su momento en el cual creo que se ha conformado como un núcleo de ayuda en esto de lo que puede llegar a ser la gestión la secretaría técnica gestión institucional o individual a deportistas a jugadores de fútbol y que me parece que está muy bueno y que nosotros debemos aprovecharlo vos vengás que el futbolista se meta en la política del club o que compre un rol como el tuyo que era coordinador no cada uno elige yo creo que hay gente capacitada para asumir un rol presidencial o de vicepresidente o de vocal primero y hay gente que no está capacitada es un poco de todo entonces porque eso se ve lo que está diciendo vos que se nota no voy a dar nombres pero hay gente que está en un cargo importante y no puede decir más de 20 palabras porque tiene las mismas yo digo que mira yo soy sincero cuando hablo y no es porque está la cámara ahora ni podemos hablarlo en un café o donde vos quieras que yo voy a decir siempre lo mismo hay gente que está preparada y hay gente que no y vos podés ilvanar 20 30 palabras y decirlas de manera correcta o no y ese que capaz que no se pudo expresar resuelve desde otro lugar las cosas que a veces que a veces pasa que a veces pasa y yo te digo por la embestidura que es también por eso mismo entonces hoy vos ves tipo no sé como ponerte dos exponentes ¿no? Verón desde hace más tiempo y Román en Boca que creo que son tipos que no solo conocen el club porque no te alcanza con conocer el club nada más o sea hay un montón de cosas ¿qué más? y es caminar el club todos los días no es que uno va a las 7 de la mañana se fue a las 12 y media a una ya está y terminaste de entrenar y bueno y cuando concentro y cuando jugamos y no se terminó eso se terminó es difícil es difícil por eso tampoco yo bueno el otro día charlaba con con Gaby Auche y charlábamos de eso que Gaby todavía está jugando y charlábamos de eso y y le decía mira Gaby yo trato de disfrutar otras cosas hoy ¿viste? siento que es el momento de de aprovechar a los chicos ¿viste? de llevarlos al colegio de irlos a buscar los dos los dos varones hacen fútbol la más chica hace arte y danza y comedia musical perdón y y aprovecho desde ese lugar y gracias a Dios puedo aprovechar desde ese lugar y a veces me pongo desde el otro lado y yo digo ¿cómo este tipo está ahí? la familia está sufriendo y digo capaz que no tiene esa necesidad económica digo debe ser por una 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 el fanatismo y el amor a la profesión pero yo digo encontrar también por eso hablo del futbolista cuando tiene la posibilidad de juntarse una plática invertirla de saber a dónde la pones de saber que el día de mañana llega un momento que esto se corta y ese ingreso de dinero que quizás tuviste en su momento se terminó y cómo vas a rearmar tu vida cómo vas a vivir entonces yo digo que no es solo bueno listo yo tengo que entrenar y hacer esto hay un montón de pequeñas cositas atrás para tu vida futuro que de golpe y porrazo cerraste los ojos y a mí me lo dijeron mirá que esto es corto y yo digo no pero me quedan 12, 15 años para jugar y se terminó en un momento se terminó o puede pasar como me ha dicho un chico que conozco que te puede lesionar y no jugás nunca más no jugás más y uno también lo piensa bien de afuera no bueno estás salvado no 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 incluso a mí me pasa en el club de los chicos que a veces charlamos con los padres eso y enseguida bueno pero están salvados no no quién está salvado o sea en el fútbol argentino hay un selecto grupo que esté salvado no 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 están salvados todos bueno de la B para abajo olvídate pero en primera división quién está salvado o sea es muy selecto el grupo de que esté salvado y salvado ese tipo sepa manejar la plata para decir bueno de acá a 20 30 años no laburo más ese es otro tema si querés lo abordamos ese tema no laburo más porque no es no laburo más y realmente me quedo en mi casa divierto hago me muevo porque hay una dignidad también interna que uno dice yo estoy muy en contra de ese no laburo más no laburo más movete hace algo te ha pasado de por ejemplo de tener que bajarte de algún gusto porque muchos jugadores top 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 mundial han dicho mirá yo me compraba este auto me compraste y cuando dejé de jugar te di cuenta que no entraba la misma plata y tuve que bajarme no todo pero yo creo que hay que ser capaz que me compramos una Ferrari eso y viste esas cosas trabajantes yo creo que hay que ser lo suficientemente capaz de encontrar ese momento mirar para adentro y decir a mi hay una frase que me gusta y la uso mucho y la utilizo en mi vida que es saber bajar para quitar más alto entonces este es un momento de decir bueno mira podía con esto no puedo pero puedo con esto entonces digo y si puedo con esto capaz que el día de mañana voy a poder hacer lo otro que yo quería y la verdad que y yo tampoco fui una persona de agarrar y decir bueno mira tengo para comprarme un Lamborghini y no ¿para qué? ¿por qué? ¿qué gano? ¿cuál es mi ganancia de andar? no me sirve no me sirve a mí el gasto diario no me sirve no me sirve y hay otras cosas en la vida que me parece que son de mucha más importancia y que aparte también es una enseñanza para tus hijos y lo que vende uno y cómo vivió uno a mí me tocó vivir con mis viejos donde alquilábamos 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 y te lo conté antes y no mi primer departamento fue un departamentito en pozo que me pude comprar y después empecé a crecer a crecer a crecer y gracias a Dios cuando terminé mi carrera de jugador puedo mantenerme y vivir gracias a Dios pero no es fácil no es fácil o sea tenés que saber llevarlo tenés que pararte en un lugar donde digo bueno y no marearte ¿cuántos chatas se acercó para hacer un negocio como mil para me imagino que un buen número se habrá acercado cuando estabas en Argentinos sí sí para y en Boca no era diaria diariamente era tengo la fórmula de la Coca-Cola diariamente y yo creo que ahí el que viene y te dice tengo un negocio para hacer juntos le digo ¿para qué me necesitas? no te conozco no te conozco y vos me decís que yo invirtiendo acá voy a ganar pero o vamos a ganar juntos desde qué lugar vos vas a ganar vas a ganar conmigo la verdad que no entiendo pero bueno también en eso de decir bueno acá no acá no acá no pero también tenés que ver el acá sí porque ese acá sí es yo puse mi plata no sé en ladrillo en pozo y pude tener esto y gracias a esto pude hacer dos más y gracias al otro dije bueno pongo un poquito en acciones pongo un poquito en lo entonces diversificar ¿te fuiste capacitando para hacer eso? sí pero no no hice cursos ni nada por el estilo yo la verdad que desde bueno hace mucho tiempo que me nada contraté mi contador y mi contador es el que me maneja todo y me interiorizo absolutamente de todo porque es mi plata y yo quiero saber absolutamente todo mi contador a veces se ríe porque cuando vamos a hacer la presentación y la reunión previa a la presentación de declaración jurada me dice yo ya te tengo todo probado porque es que me pedís todo y me lo llevo porque quiero saber cuáles son las deducciones cuáles son mis gastos cuándo fueron mis entradas en qué se puede hacer percepciones y en qué no entonces quiero saberlo y me gusta interiorizarme sobre eso y creo que es una manera también de que el día de mañana uno esté capacitado mínimamente por lo menos en decir che bueno acá me conviene acá no acá no podés meter todos tus ahorros en un lado y en ese lado perder todo porque te diste de vuelta y decís bueno todo lo que hice lo perdí no está bueno los pibes que vos viste como jugador y también como como coordinador ves que tienen eso esa cultura de empezar a marrocar como para comprarse algo hay de todo hay de todo yo he tenido compañeros que tenían dos tres coches y salía un coche la semana pasada a la semana que viene y se compraba los coches sabés que se me dio a la mente el gordo niño hace un tiempo dio una nota dijo que en un año cambió 11 autos bueno y el día bueno tiene que inaugurar se toma el colectivo que he hablado con él pero eso también eso también pasa a ver y él dijo que si hubiese ahorrado tendría 10 departamentos en ¿cómo es? Puerto Madero sí está bien pero si hubiese si hubiese ahorrado y el tema es la pregunta es ¿cómo hubieses ahorrado? ¿desde qué lugar hubieses ahorrado? o sea porque yo no creo que él te diga mira si yo hubiese ahorrado bueno no me tendría que haber comprado no sé 10 coches en un año listo bárbaro está perfecto pero ¿qué hacías con esa plata si no te compraba 10 coches? ¿dónde la metías? ¿dónde la metías? ¿qué hacías? por poner un nombre ladrillo de Leo ¿entendés? no pero si no la mente porque justo fue compañero tuyo no tenés de todo yo digo que tenés de todo a mí por ejemplo en su momento en argentinos se te acercaban algunos de los muchachos más grandes y enseguida te iban diciendo fíjate porque a vos te puede ir bien porque podés poner la plata con esto ojo cuida tu guita fíjate lo otro y son campanas y está el que la escucha y está el que no la escucha y que vive el momento y que también está en su derecho ahora en ese derecho que viviste en el momento después no tenés vuelta y así tampoco un amarrete ¿no? pero yo lo que te quiero decir es si en ese momento la usaste para acá y salía un auto y te lo comprabas y aparecía y que gastabas todo en ropa y no andabas con nadie pero aparecía una mina que se te rima porque también te pasa eso y hay muchos chicos que en su momento a mí me pasó no voy a dar el nombre estando en otro club tampoco voy a dar el nombre del club porque si no enseguida ya me lo imagino y el pibe me dijo mira yo vengo de la provincia y la verdad que me están apareciendo estas cosas y me lo tuve que agarrar me lo tuve que llevar y yo dije no pero escúchame no viene por acá no viene por acá no es por ahí tened cuidado porque aparte también merma su capacidad futbolística le repercute lo emocionado en todo en todo pero bueno es un tema yo digo que la carrera de jugador de fútbol es jugar al fútbol en primera división es un sueño recontra cumplido tiene un montón de pro y algunas contras pero esas contras son contra bravas y que si no las sabés manejar un top 3 no yo digo top 3 de contras es a veces a mí me pasó aislarte de la familia porque por lo laboral o porque por laboral no 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 por cuestiones laborales concentrar viajes concentraciones no estar en cumpleaños a veces nada familia te voy a decir bueno cuando estás a ver si podemos festejar el cumpleaños de tal nene de tal nena de un sobrino de mi tío y yo digo bueno a mí no se preocupen y viste eso después otra contra grande a mí por suerte no me pasó es el hecho de que sos muy chico y de golpe estás en el estrellato y en ese estrellato no marearte ¿te la creíste en un momento? no a mí gracias a Dios no me pasó porque yo fui haciendo mis cosas de a poquito por suerte con mi mujer nos conocemos de los 14 años y creo que eso para mí fue un montón de ayuda un montón de ayuda y a veces los chicos esos que se que se marearon o que se encontraron en un lugar donde miran para un costado y no tienen esa persona al lado que les pueda dar una mano no son culpables de estar ahí pero bueno te pasa y cuando sucede es difícil es complicado y y terminás estando en un lugar donde quizás un amigo o un o tu papá o tu mamá o lo que sea te ven y te ven lejano digo si no para claro soy el mismo de siempre claro viste entonces es difícil a veces idealizan al jugador de fútbol y el jugador de fútbol cuando se ve idealizado pareciera que es intocable y pues somos un ser humano normal que toma mate que se sienta con el café que nos sentamos como un asado uno le idealiza y le pasa la misma cosa que a vos olvidate totalmente por más que tenga capaz la cuenta llena totalmente porque uno piensa eso por eso idealiza también como que hay mucho prejuicio en todo ámbito a mi me pasa de que por ejemplo te dicen bueno no sé en un country viven todos los ricos y son intocables y yo digo pero si hay gente hay gente que labura hay gente y en la villa no puede entrar porque te van a robar para hay más trabajadores claro yo digo y tenés gente recontra re bien en un lugar humilde y laburadores que se rompen el orto por decirlo así todos los días y y termina encontrando más gente leal en esos lugares que en otros no me extraña entonces viste pero bueno nada nos fuimos por las ramas porque es la vida también y la verdad que en ese sentido feliz de haber vivido lo que me tocó vivir como jugador y entendí que se cierra una etapa y empieza otra y hay que entenderla hay que asumirla y en ese asumirla bueno es rearmar tu vida del día a día porque los clubes siguen su camino porque tus ex compañeros siguen entrenando de la misma manera porque la rutina de ellos sigue y la tuya no ¿te costó digerir eso en el momento de retirarte? sí un montón yo me retiré yo tendría que haber jugado un año más mínimo mínimo por la rodilla por la rodilla yo me golpeo con Fausto en cancha de estudiantes que ganamos 1 a 0 con Huelde Batallini y desde ese día no pude no pude volver a jugar no pude volver a entrenarme de la mejor manera mi último partido fue contra San Lorenzo en cancha de San Lorenzo y no me sentí cómodo en ningún momento no podía y la verdad que bueno nada el tratamiento después no fue para nada bueno no me ayudó al contrario me empeoró y nada tuve que tuve que tomar esa decisión y retirarme bueno con bronca con bronca con dolido porque uno quería seguir estaba viendo esta pregunta que para mí es importante vos estuviste en San Lorenzo y estaba Tinelli Lamens dos personas que así como estuvieron en el mejor momento creo de la historia de San Lorenzo por haber obtenido la copa de libertadores no se fueron de la mejor manera sobre todo Tinelli ¿cómo fue para vos como jugador y después como dirigente o con un cargo en el club laburar con ellos? no yo no estuve como jugador a los dos juntos después como manager yo solamente estuve con Matías Marcelo no estaba ¿y tenías trato tampoco? no 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 si yo a Marcelo lo he cruzado tenemos algún que otro amigo en común y lo crucé en la casa de esa persona y charlábamos y nada yo para con Marcelo siempre tengo palabras de agradecimiento porque yo todo lo que viví en San Lorenzo en ese momento con Matías y con Marcelo fue de lo mejor de lo mejor yo estuve de 2015 a junio del 2018 tres años y medio en el club Marcelo creo que bueno se había ido un poquito antes en ese momento y después nada no volví a a a compartir de manera diaria o laburar con Marcelo en San Lorenzo pero sí con Matías nada con Matías también con Matías también la mejor siempre he tenido buen trato y bueno nada fue él el que que me llamó para hacerme cargo del fútbol en San Lorenzo en ese momento yo creo que en algún momento alguno de ellos va a volver a presentarse a una lista ¿vos trabajarías con ellos nuevamente? mirá no primero no sé si se presentarían o no en una lista la verdad que fue alguien de su riñón a eso me refería puede ser puede ser puede ser que alguien de usted no sé si me gustaría o no me gustaría decirlo ahora que me gustaría no ahora no es algo no quiero que se tome mal porque ya no hay un cargo de echar a Ortigosa no 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 yo a ver si en otro momento con otra dirigencia piensan en uno listo bárbaro lo analizaremos veremos también no pasa porque yo te diga bueno si me gusta y en ese momento cuando uno hace un análisis del plantel del armado deportivamente a futuro que se ve que podemos hacer que no si a corto plazo a mediano o a largo no ve uno posibilidades y herramientas uno va a tomar la decisión de mirá no sinceramente no porque tampoco es agarrar por agarrar y veamos que pasa no creo que pase por eso entonces pero bueno nada con cualquiera de ellos dos siempre he tenido buena relación y bueno incluso con Matías en el trato en la diaria laboral lo que fue el último tiempo también me hicieron parte de poder sacar un momento difícil del club y agradecido